Estas cuentas, como su nombre lo dice, son públicas, tiene acceso la propia sociedad de tener su conocimiento y bueno, como lo ha marcado la gobernadora desde un principio, aquellos que tengan algún pendiente o que tengan alguna irregularidad, pues serán las autoridades correspondientes las que dicten qué es lo que se tendrá que hacer con estas cuentas y así también con estas funciones. Siempre desde el inicio de la administración hemos sido nosotros mismos muy respetuosos con los procedimientos y en caso de que las autoridades correspondientes dicten que se tenga que cumplir con alguna observación, alguna reintegración o alguna otra multa a servidores públicos pasados, pues ellos son del conocimiento que tendrán que pagar por lo que se tenga que hacer. Sin duda, eso le corresponde y le toca a la fiscalía determinar hasta dónde y en qué momento se van a llevar a cabo las partes consecuentes que son las que siguen.